La costa Vizcaína Nos adentramos en una hermosa localidad de la costa Vizcaína, un pueblo de aires marineros que en su día fue elegido como lugar de reposo por Isabel II de España y por la emperatriz austrohúngara Zita. Lequeitio está repleta de huellas de ese historial de nobleza. Su casco viejo, de trazado medieval, está jalonado de viejos palacios, casonas y edificios blasonados. Paseando por viejas calles adoquinadas, el visitante se siente inmerso en una atmósfera cautivadora. Desde el punto de vista arquitectónico es de destacar la preciosa iglesia de Santa María de la Asunción, cuyos orígenes datan del año 720. El casco viejo se asoma por uno de sus lados al puerto pesquero, lleno de colorido y animación. Es en este entorno donde se celebra el popular Día de Gansos, donde las cuadrillas divididas en chalupas deben demostrar su habilidad para aferrarse al cuello de un ganso colgado de una cuerda en movimiento. Lequeitio es, ante todo, pueblo de Arranchales. De la mar han vivido y viven muchos de los habitantes de esta localidad vizcaína. Y además de tener una bella arquitectura urbana, Lequeitio cuenta con dos hermosas playas. La primera, Isunza, es pequeña y está situada prácticamente en la misma villa. La segunda, Carraspio, un poco más distante, es amplia y está bien dotada de servicios. En marea baja, se puede pasar de una playa a otra. Asimismo, cualquier nadador puede alcanzar la isla de San Nicolás, que preside la pequeña bahía en la que está enclavado el municipio. El visitante también puede ascender hasta el Faro de Santa Catalina, desde donde se contempla un mar azul intenso delimitado horizonte. Sin duda, una bella imagen con la que despedir este pueblo de pescadores. ¡Gracias!